Eh parejón Tú de dónde eres ¿Quién es Chiba? Tú de dónde eres ¿Quién es Chiba? Tú de dónde eres No, no, no Tómale, tómale, tómale ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Ay, nomás Eh, tómale el huachacón, tómale, tómale, tómale Ay, nomás Chiba, tío, hombre Tómale el botecito ¿Qué estás tomando? De Catamaco ¿Eh? ¿Qué estás tomando? De Chacal, de Yuskla, de Catamaco Furo veneno para allá, hombre Sí, guau No, 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 no ¿Qué estás tomando ahí? ¿Qué estás tomando? Mira, mira Furo huachacón Hijo de eso No, no, nada Hijo de eso No, hombre No, no, no Ya se cojina No, no, no Estás hecho que eso Mira, dásela a él Dásela a él No batalles No, se la das al diablo No, no, no